Aquí vamos Vamos a ver si hombre por hombre Le puedo ganar Ya te vamos Me arriesgué Pensé que iba a ir a buscarla Ahí me dieron un empeñón Eso lo tienes que marcar Nada, nada Ay, 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 Dios mío Kuzman Qué paradón, eh Qué paradón acaba de hacer Guzman Sácala otra vez Guzman, eh, eso es todo Nuestro portero ya empezó a dar confianza No, tenemos que hacer cambios Al medio tiempo, eh Y eso, al medio tiempo si no nos meten Gol Aguas que los que ahora no salimos somos nosotros Bien, 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 bien A ver qué pinta de que los vamos a ocupar Mira, 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 mira No, 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 no Mete centro, buen centro No, no fue buen centro Ahí, no, ahí no Ay, sí, uy, sí Uy, 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 uy Cómo no me pegaste ahí Mira, Orbelín Orbelín Tiro Cerca, cerca, cerca Si no, así los regalitos los van a recibir siempre Va, ay, shabu El pájaro, el pájaro ya se lleva uno El pájaro ya se lleva dos El pájaro mete centro Cabezazo Ya, otra vez no lo dejan ahí Meneses, meneses, meneses Este 15, 15 Pero pégale Ay, Camilo Salvador No, espérate Aguanta, aguanta, aguanta No sé Cuerpo, cuerpo, cuerpo Bien metido el cuerpo Ya la perdiste otra vez Ay, jesas, que razón Nahuel La verdad Sí fue buen cambio Hacerlo por Por golpe Y de golpe En la vida real También es un Muy, muy bueno Pero Aquí, aquí, como que No le prestan atención a la liga Y le hicieron medio maleta Venga Camilo Pura velocidad de Camilo Ahora sí, métela Vengo al lado ¿Por qué no toqué al lado? Ahí tenía Sobi Es para ir ganando Estas nos pesan después Ahorita sí, risa, sí, alegría Después ya no Venga Sobi, venga Sobi Pero Para irnos al descanso Bien Oye, ahorita que lo pienso Están trabajando en mi casa Espero que no se escuchen los martillazos Hasta ahorita lo pensé Como tengo los audífonos pues ya no escucho Pero sí, porque el micrófono Si alcanza a captarlo un poquito Lo lamento si se escucha Bueno, 1-0, estamos bien 60% de posición Nada mal, nada mal A ver Camilo También hay que probar a Benedetto Creo que a Benedetto no le he subido en la plantilla No, no sé Sambu Camilo Ay, Roja se va Ese es de Roja A ver Roja Roja Esa era de Roja Esa era de Roja Bueno, ya tengo quien cobre los tiros libres Ya tengo quien cobre los tiros libres Ese se ve un poquito FIFA 15 Iba en medio el tiro y no lo atapó Si lo lamento Venes es, venes es No sé, quien fue Camilo Si, si es Camilo Es que si yo, si yo, si respetaban mis números Tendría el 7 Pero tiene el 17 Claro Pero es el más difícil, es el rival más difícil, sé que desde el principio, digo, el 3-0 no refleja lo primero que pasa en el partido, pero es el rival más difícil. ¡Corre! Roja... ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, roja! ¡Ay, esta vez fallo, Samuelsu! ¡Ah, me pegó! ¡Petro! ¡Penalty, ese es penalti! ¡No da alguna! ¡Esto es penal, Mario! ¡Es increíble! ¡No se pueden cometer estos errores! ¡Ha sido irresponsable en esa barrida! A ver, vamos a arriesgarnos, vamos a arriesgarnos, ya. ¡Aca está claro! ¡La intención era jugar a la pelota! ¡Pero había un rival de por medio! ¡Jajaja! 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 ¡Le pegó para asegurarlo! ¡No todos los peleares terminan de gol, está claro! ¡Pero este lo peor es! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo! ¡Y Andalucía! ¡Jajaja! 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 ¡Con broche de oro terminamos! ¡Patro gol! ¡No por lo menos terminó un partido! A ver, ¿cuántas monedas? ¡Le pegó un zapato! ¡No empezó mal! No sé, se les cae y le quita 800 monedas Creo que tengo activado algo de que sí, mira Mejora de monedas de J-Spot La tengo que me dé 200 más Ahí estamos We're back and back This combat Got an upgrade Cause now my skin is metal scrap We're back and back Synchronized We got ourselves Digital sales Better be ready Bye-bye